Música Ingeniero Germano Suárez, estamos de vuelta en este año nuevo para nosotros académicamente arrancando. Así es. ¿Cómo está la facultad? Bien, te puedo comentar varias cosas que van a suceder este año. En primer lugar es la acreditación. Este año estamos seguros prácticamente de obtener la acreditación de la carrera. Es decir, la NEAES debe darnos esta certificación de que acá en la Facultad de Ciencias de la Informática de la UPE, de Franco, se enseña con calidad educativa. Y esto es un logro no del decano, no de una persona, sino es de todo el grupo de trabajo que comprende la facultad. Desde los directivos de la facultad hasta la persona de limpieza, los de mantenimiento, los docentes. Entonces, es todo un grupo de trabajo que se ha abocado ya dos, casi tres años en este objetivo de conseguir la acreditación. Y en junio vienen los pares acreditadores, los pares evaluadores, y estamos seguros de conseguirlo, de que vamos a estar acreditados este año. Este proceso es bien trabajoso y al mismo tiempo genera cambios, ¿no? Sí, una de las cosas más importantes de la acreditación no es el acreditarnos propiamente dicho, porque eso ya es, los beneficios de la acreditación ya es consecuencia de todo este trabajo que se hace. Pero lo importante no es el trabajo en sí, sino que para acreditarnos, ese trabajo que se hace, nos permite ordenarnos, hacer las cosas de una manera que lo tengamos en forma ordenada, archivada, de poder conseguir las cosas estando en su lugar donde debe estar. Porque muchas cosas de la acreditación nosotros lo hacemos, lo hacíamos. Pero lo hacíamos y lo poníamos en cualquier lugar y después no sabíamos dónde estaba. O mejor dicho, no contábamos con las evidencias que teníamos que tener para decir, bueno, estamos haciendo esto. Y ese desorden que teníamos, que no es solamente de la facultad, sino de casi de todas las facultades, de todas las universidades, la acreditación nos ha permitido ordenarnos, tenerlos, guardar las evidencias en forma ordenada, de poder consultarlo en cualquier momento, poder demostrar que sí estamos haciendo bien las cosas. Y eso queda. Una vez que se hace este trabajo, pues lo más fácil es mantenerlo en vez de volver a trabajar como se trabajaba antes. Entonces, ese es uno de los más grandes beneficios que se tiene de la acreditación. Aparte de eso, perdón, el contenido también mejora. Ah, por supuesto. Entonces, se tiene más eficacia en el tema de contenido en sí. Así es. Y hablando de contenidos, una de las cosas para acreditarse, mejor dicho, en primer lugar, tienes que tener una resolución que te habilite la carrera. Después tienes que ser, tu proyecto académico tiene que ser reconocido por el CONES, antes de que tú puedas acreditar. O sea, son dos pasos sumamente importantes. Paso legal, digo. Importante, que yo siempre les digo a los padres de familia, a los alumnos, lo mínimo que deben exigir para inscribir o poner a su hijo en la universidad o el muchacho que quiere estudiar, lo mínimo que debe exigir a una universidad es la resolución de habilitación de la carrera y que sea reconocido por el CONES el proyecto académico. Si no, es mejor que no estudie, porque no le va a servir de nada si no tiene eso, no va a ser reconocido legalmente. Es lo mínimo que debe exigir un padre de familia o un alumno cuando va a estudiar. Y eso lo tiene la UPE desde hace muchísimos años. De hecho, que una universidad seria, para arrancar una carrera, tiene que tener la habilitación legal. Claro. El CONES tiene que tener ahí su resolución. Exacto. Y entonces empieza a funcionar. Así es. Es lo que hace la UPE. Y muchas, lastimosamente, muchas personas son engañadas en este aspecto. Exacto. Por instituciones poco serias que dicen, vengan a estudiar, pero había sido, no tenía habilitada la carrera. No tiene. No ocurrió. Hay casos que se publican por los medios. Y bastantes casos. Eso es lo que se les llama a las universidades de garaje, las universidades que quieren aprovecharse de la oferta educativa que crece día a día, sobre todo en la parte de medicina, por ejemplo, que últimamente está bastante, hay mucha demanda de esa carrera. Y hay personas inescrupulosas que lo único que quieren es ganar dinero, ¿no? Sin importarles la parte legal o el daño que les hacen a los alumnos, ¿no? Que han estudiado tres, cuatro años, cinco años y al final no les sirve de nada ese estudio, ¿no? Bueno, y acá, en la parte tecnológica, veo una sala de informática bien equipada. Sí. La Facultad de Ciencia de la Informática tiene aspectos positivos, pero superlativos, ¿no? Así es. Y, por decirte, ¿no? Tenemos seis aulas climatizadas, ¿no? O sea, desde el primero al quinto año hay una de exposición donde están climatizadas, están con todos los desarrollos tecnológicos para proyectores, cámaras de video y todo lo demás. Tenemos cuatro laboratorios de clases propios de la facultad, porque después hay otros dos laboratorios que se comparten con las demás facultades, ¿no? Y este año, que es otra de las cosas que quería mencionar, es que este año vamos a abrir el laboratorio de robótica. Es decir, robótica estamos enseñando. Claro. Desde hace años en inteligencia artificial, se hacen proyectos de robótica con Arduino. Pero este año vamos a inaugurar un laboratorio de robótica, ya que, dado por la, y mantenido y puesto por la universidad misma. A disposición, a disposición de los alumnos, ¿no? No es, ¿cómo te explico? La robótica no es que el alumno de quinto año, de cuarto año, va, tiene derecho a seguir el laboratorio de robótica. No. La robótica es desde que entra el alumno, y es generalmente para emprendedores, los que quieren investigar. Se forma un club de robótica, por ejemplo, o un proyecto de robótica, y pueden ser integrados por alumnos del primer año, del segundo año, de cualquier, inclusive, de otras carreras. Puede ser de electromecánica, porque en la robótica entran no solamente informática, sino también física, mecánica y todo lo demás. Vale decir que tiene la disposición, el alumno, y la calidad en cuanto a infraestructura y tecnología, ¿no? Exacto. Para poder desarrollar su creatividad. Exacto. Puede venir con un proyecto, y bueno, el profesor, los tutores lo pueden guiar, y los otros compañeros, y venir acá al laboratorio, fuera de horas de clase, ¿no? En la mañana, en la tarde, el sábado, el domingo, y desarrollar su proyecto. Y pueden ser proyectos que lo pueden, les permita, por ejemplo, competir en las grandes competencias que hay de robótica, que organiza la Microsoft, las grandes empresas, y entrar a competir, a desarrollar su emprendimiento, ¿no? Y destacarse sobre todo. Exacto. Esto, vale decir que, además de las materias propias, ¿no? Además, además de las materias propias. Y bueno, toma alguna de las materias, como inteligencia artificial, por ejemplo, que tenemos, como materia, y la parte, pues, de hardware, software, mantenimiento, y todo lo demás, ¿no? Es un gran paso que se va a dar, que lo estamos haciendo este año, ¿por qué? Porque se necesita mucha inversión para un laboratorio de robótica. No es poner nada más dos equipos de Arduino y que los alumnos desarrollen. No, acá tengo yo un presupuesto que voy a presentar a la dirección administrativa, y espero que sea aprobado, yo creo que sí, en la cual nos van a permitir equipar todo este laboratorio, ¿no? Para este año. Claro, importante. ¿Qué más tiene de fortaleza la facultad? Bueno, no quería mencionarlo, pero la mayor fortaleza que veo yo es que toda la infraestructura, tanto de edilicia como de docentes, que ofrece la facultad, no tiene punto de comparación con el costo que tiene la UPE. La UPE tiene una de las facultades más baratas que hay en toda la región, es la facultad de informática, que no se compara con la infraestructura edilicia, con la infraestructura de docentes, de todo lo que se ofrece, la calidad de enseñanza que se ofrece, ¿no? Esa es una de las grandes fortalezas que tiene la UPE. No solamente hablo por el dinero, sino la situación económica en la cual está pasando la región, nos permite poder decir de que esta es una carrera, pues, con la calidad que ofrece, pues, a ojos cerrados yo pondría, o a alguien que le gusta informática, yo estudiaría en la UPE. Y eso lo demuestra nuestra cantidad de alumnos que tenemos. Actualmente, como te dije, he tenido más o menos 54 alumnos del primer año. Hay que decir también, ingeniero, que cuando uno va a estudiar, lo primero que hace es ver el costo. Es una fortaleza porque, bueno, habrán personas que dicen, bueno, por la calidad voy y no me importa el costo, pero son escasas esas personas que disponen de recursos. Acá tiene las dos cosas, de la calidad y el costo. Y decían que cuando uno va a empezar, dice, bueno, ¿y cuánto voy a pagar? Eso es lo que la gente pregunta. ¿Cuánto cuesta ingresar a la facultad de... Mira, cuando te matriculas en diciembre, estás exonerado de matrícula. ¿En diciembre? En diciembre. Hasta diciembre. Y después son 450 mil guaraníes mensuales. Es lo mínimo que cobran las carreras en cualquier universidad. Es lo mínimo. No es arriba ni alto, ¿no? Toda la infraestructura edilicia, la estructura primero, la infraestructura, la tecnología que ofrece la facultad, es de nivel importantísimo. No solamente importante, sino de última tecnología. Y siempre se está renovando constantemente. O sea, porque una vez que uno logra un nivel de infraestructura, de calidad, bueno, tienes que mantenerla. No puedes tú ofrecer y quitarlo y después ofrecerlo y volverlo a quitar. No, tienes que mantener ese nivel. No hay otra manera de poder mantenerse y seguir abriéndose camino hacia adelante. Y lo otro, perdón, el plantel docente. Veo docentes muy buenos en la facultad. Sí, y sobre todo jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las fortalezas que tiene la facultad de Ciencia y Informática, y que eso creo que no sé si lo tiene en otras facultades, es que la carrera de Ingeniería Informática está reconocida por el Colegio de Ingenieros del Paraguay. Hace unos ocho años, más o menos, que fue reconocido por el Colegio de Ingenieros. Y es todo un proceso. Esto no sucede de un día o yo quiero que me reconozcas y se acabó. No. El Colegio de Ingenieros te hace una evaluación de toda tu currícula, de tus materias, de tu currícula, y al final te dice si te reconoce o no como ingeniería. Claro. Y estamos reconocidos ya hace muchos años. Lo único que hace ahora, porque ya está homologada la carrera de Informática en el Colegio de Ingenieros, cuando uno se recibe, el alumno va y se inscribe nada más en el Colegio de Ingenieros, soy de la UPE, me reúnen ingenieros, e inmediatamente te dan tu candela. Ya no tienen que investigarte. Ya está homologada, mejor dicho, la carrera. Y esa es una gran ventaja. Para ser homologada, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros, tú tienes que cumplir ciertos requisitos, ciertas materias. Tienes que tener física 1, física 2, matemática superior 1, matemática superior 2, además de las matemáticas normales y comunes que se tienen. Es decir, hay ciertos requisitos que hemos cumplido y estamos. Lo otro es que muchos de nuestros profesionales trabajan en las grandes empresas acá en tecnología en la región. En Itaipú tenemos, no sé, por decirte un número, tenemos cerca de 20 ingenieros que trabajan en Itaipú, recibidos de la Facultad de Informática de la UPE. Manos de obra de calidad, ¿no? Claro. ¿Qué te digo? El quirófano inteligente que lo implementó la TESAI fue implementado por dos alumnos de la UPE. De acá, que salieron de acá. Sí, el quirófano. La tecnología de punta. La tecnología de punta, el quirófano inteligente que tiene el TESAI. Ellos juntaron. Ellos implementaron, o sea, trajeron todas las cosas, pero ellos lo implementaron, lo sacaron adelante, ¿no? Y ahí tenemos muchos profesionales en las grandes empresas de agroindustria, de todas partes, en toda la región, ¿no? Eso es importante porque en el caso de los padres, ¿no? Cuando nosotros queremos que los hijos estudien en una universidad prestigiosa, porque queremos que se destaquen en el mercado laboral. Y antes que destacarse, que cuando estén en la facultad ya puedan trabajar. Así es. Los sumo cuando salgan, ¿no? Cuando crecen. Y tengan trabajo seguro y reconocido. Eso es lo más importante. Así es. Y casualmente, por lo que acabas de decir, acabamos de implementar nosotros para la acreditación el comité de pasantía, que es un comité dirigido por un docente a tiempo completo para encargarse de las pasantías de los alumnos en las empresas de la región. ¿No? Que lo teníamos antes, pero no lo teníamos estructurado, no lo teníamos con convenios firmados, sino simplemente era algo informal, ¿no? Pero ahora la acreditación nos obliga a tener todo documentado, a formalizar todo eso. Y por eso hemos creado este comité de pasantías, ¿no? Junto con otros dos comités, que son los organismos, mecanismos que nos permiten decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, con calidad, ¿no? Que es el comité de investigación, el comité de extensión y el comité de pasantías, ¿no? Estamos implementando ya en forma formal, se puede decir, ¿no? Oficialmente. Oficialmente. Qué bueno. ¿Qué más se destaca de ciencias de la informática de la UPE? Bueno, el desempeño de los docentes es evaluado constantemente, ¿no? Con evaluaciones tanto de los directivos hacia los docentes, de los alumnos a los docentes. Y también se evalúa a los alumnos también, con estadísticas, o sea, hay un comité de bienestar estudiantil que se encarga de los alumnos que, por A o B motivos, dejen de estudiar o están con algún problema social. Bueno, este comité de bienestar estudiantil los conversa con ellos y ve una manera de solucionarlos. En la mayoría de los casos es la parte económica, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Que no dejan de estudiar porque no pueden seguir pagando. Entonces, el comité de bienestar estudiantil les consigue una media beca, un descuento o algo para ayudarlos a que continúen, ¿no? Porque no es bueno tampoco que después que ha estudiado tres años, le faltan dos, entonces, sí, dejarlo, porque una vez que uno lo deja, sí, una vez que un alumno deja de estudiar, ya es difícil que lo vuelva a retomar. Eso siempre dije a los compañeros, a los amigos, no dejen el estudio porque una vez que dejan, es difícil retomar. Así es. Por muchas razones y a veces uno pierde esas ganas incluso de volver a la facultad y se le va el tiempo. Y los excompañeros ya son todos profesionales, están trabajando y uno está esperando. Y el dejo de estudiar, así es. Eso es negativo. Por eso hay que poner fuerza, ¿no? Y cuando hay alguna dificultad, recurrir a las personas indicadas. Bienestar estudiantil es muy importante porque es el aspecto, el facto humano, ¿no? Claro, ya no solamente se ve que el alumno es un insumo de ingreso para la universidad, no. En la universidad, la facultad tiene que cumplir un rol social, ¿no? De ayudar a las personas que integran la sociedad donde está inserta la facultad. Y el Ministerio de Estudiantil lo que trata de hacer es eso, ¿no? Ese rol social, ese rol de ayuda a la comunidad misma, a las personas, ¿no? Y esto se traduce, pues, pienso yo, en la cantidad de alumnos que tenemos. Claro. ¿No? Porque nosotros no salimos a hacer marketing así, este, estudian en la UPE. Ustedes no van a ver ningún spot de ese marketing de querer captar alumnos a como sea, ¿no? No. Nuestro mayor marketing es el desempeño que realizamos nosotros, ¿no? Nuestros propios alumnos son los que nos dan el marketing, la propaganda, ¿no? Esa... Y los docentes. Esa difusión de boca en boca que se llama, ¿no? Así es. Así es. Porque siempre la gente pregunta, y en el mercado laboral, dice, bueno, la UPE genera y gradúa a profesionales muy capaces y eso va tomando cuerpo, ¿no? Así es. ¿Cómo está la perspectiva en este 2020 con relación a algunos aspectos de innovación? Si vamos a hablar de innovación, bueno, la UPE siempre, desde que yo estoy a cargo de la UPE, hay innovación en el proyecto académico, por ejemplo. Por eso nuestra malla curricular siempre se está actualizando. Los profesores siempre están actualizándose con las nuevas tecnologías porque, digase o no, informática es diferente a las demás carreras porque el avance tecnológico es vertiginoso. Es más o menos del orden del 25 al 30% que avanza la informática. En otras palabras, si un alumno o el proyecto académico se queda estancado dos años, prácticamente se ha perdido el 50% de los conocimientos informáticos. Por lo tanto, nuestra malla curricular, nuestro proyecto académico, tiene que absorber y tiene que ser tan elástico que pueda soportar este avance tecnológico de una manera lo más fácil posible. Y esto lo logramos a través de los talleres. En otros ve la malla curricular tenemos taller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi todos los años tenemos un taller. Y en estos talleres son donde se implementan las nuevas tecnologías. Eso nos permite una flexibilidad enorme en los avances, en las innovaciones de tecnología que van apareciendo año a año. Y nuestros profesores, por eso una vez un decano me preguntó, oye, ¿por qué estos profesores son tan jóvenes? Porque mis profesores son de 25 años, 28, 35, no más, 38 años. ¿Por qué? Por la tecnología. Yo no puedo poner un profesor de 50 años, porque ya la tecnología que maneja ese profesor no está actualizada con lo de ahora. Y yo, por ejemplo, he dejado de enseñar a todos los que son materias profesionales, porque yo ya estoy desfasado de esa tecnología. O tendría que abocarme a tomar demasiado tiempo para actualizarme. Y yo ya estoy en otro campo, ¿no? Entonces, por eso es que mis profesores son jóvenes. La mayoría son jóvenes porque ellos están manejando la tecnología que hay actualmente. Esa es una visión de futuro. Así es, claro. Y lo otro es que el laboratorio de robótica va a ser una cosa... Ah, por supuesto. Pero no solamente vamos a implementarlo, sino vamos a poner a los mejores profesores, o vamos a contratar profesores especialistas en robótica para llevar adelante estos proyectos. Y es más, la universidad quisiera que la universidad entre a competir en estas grandes competencias de robótica que son organizadas por la Microsoft, por las grandes empresas en el mundo entero. ¡Suscríbete al canal!